Domingo con domingo Domingo con domingo Domingo con domingo te tengo a ver Cuando será domingo si el viento lindo para tu bebé Ay 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 mi bien quisieras que toda la semana si el viento lindo domingo pueda Ay 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 mi bien quisiera Y que todas las semanas, cielito lindo, domingo fuera, que todo el año domingo fuera que allí hay. Todas tus ilusiones, todas tus ilusiones nacen y crecen. Cuando llega bonito ese victor lindo desaparece. Todas tus ilusiones, todas tus ilusiones nacen y crecen. Cuando llega domingo ese victor lindo desaparece. Ay, 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 mi bien quisiera que todas las semanas, cielito lindo, domingo fuera. Ay, 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 mi bien quisiera que todas las semanas, cielito lindo, domingo fuera, que todo el año domingo fuera que allí hay. Y nos vamos, hasta nuestro lindo, tierra caliente, compadre. Y arriba el Estado de México. Y nos vamos con los temas para la raza pisteadora, compadre. ¿Qué están pisteando esta noche? Este tema se lo dedicamos a todos ustedes, mi razón. Esta noche queremos escuchar ese grito de los borrachos. ¡Adiós! ¡Adiós! Que te las voy a pagar, andas diciendo por ahí lo que por mí no sufriste. ¡Adiós! 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 Cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres comprar si nunca me diste nada? Así quieres terminar y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a saltar Verás que en este cobran Me sales bebiendo ¡Y échale en playa! ¡Hasta la misma tierra caliente, compadre! 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 Las puertas vuelan a saltar, verás que en vez de copiar Tú a mí me sabes de viento Y nos vamos con otro éxito para todos ustedes mi gente bonita Grabado en la más reciente producción con nuestros amigos del trono de México Se lo digamos a todos los enamorados de esta noche Nos vamos con la melodía romántica, los éxitos que ustedes ya conocen Pero esta noche estamos bien contentos de estar nuevamente con nuestro público bonito Y agradecemos todas las bendiciones que ustedes nos brindan ¡Muchas gracias! ¡Se llama para todas las chicas tristópatas esta noche! ¡Muchas gracias! 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 Era difícil olvidarte Que nunca sabrás Que yo te quise mucho en realidad Que se escuche, ¿cómo lo dice? Olvida lo que... Que se escuche, ¿cómo lo dice? Dije... Muchísimas gracias Solo estaba un día en su edad Jueve contigo y te amo Olvida que la tarde en que te amé Tirados en la arena que yo te olvidaré Y ser feliz como debes de ser Y olvídate de mí ¡Y nos vemos! ¡Hasta el Estado de México, mi gente! Y que siga el ambiente Se llama El Farolito para ustedes ¡Cénalé! Y que siga la fiesta esta noche Y que siga la fiesta esta noche ¡Sí! ¡Yo, yo, yo! ¡Ah, sí! ¡Con ritmo y sabor! ¡La luz! ¡Séptico! ¡No! ¡Rico! ¡No la suerte! ¡Séptico! ¡Séptico! Pronto. Y ¿dónde está grito mujeres? ¡Mujeres! 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 Vamos, vamos a echarle Este tema se llama Monedas y Villentes ¿Y dónde está mi raza pisteadora? Y suena lo bonito Tompa Javi Y... ¡Vamos a ver! El que de todo se deja Y de nada se deja Lo van a joder Porque este mundo está hermido Y si eres dormido Te van a comer No hay que confiar en la gente Que hay mucha corriente Con falso poder No hay que depender de nadie Que al final de cuentas Nadie te hace un bien Si no te ven los billetes Se te hacen los gordos Y ciegos también ¿Y usted qué dice, compa George? Esto es muy cierto, mi compa Cuando yo era pobre A pocos me ayudaban No había un punto de comida Que alguien me ofreciera A cambio de nada Tal vez por ser gente Humilde Ricos e insolentes A mí me humillaban Y yo en que estoy adelante Me tocan el hombro Y me buscan la cara Ya no soy perro corriendo Y me ven diferente Ahora ellos me ladran Nunca hay comida Al pobre Porque se arregló Y tiendas el rey Pues seis bombones Muy altas Camiones Muy chicos Las hacen caer El mundo Giraba Más mal vuelta Si antes no venía Hoy puedes tener Nosotros no teníamos nada Y ahora que tenemos Esto hay que hacer Ayuda a los compañeros Los que sin dinero Siempre estuvieron Conmigo Y usted Y donde está Ese pincherito Paísano Y somos Puro Constituy Music Pares Y Puro Pares Válgame la redundancia Cuando no hay billetes Eres un engano Pero cuando ya los quieres Te dicen patrón Te llaman hermano Cámbian en tu cordón Y ofrecen su silla Para que te sientes Las mujeres Dicen Amiga que voltean a ver Dicen Que chulo Muere No importa Si eres casado Nadie te hace el feo Y los dedos Te quede Aun Hoy no sobre billetes Nunca hay que olvidarnos De las monedas Porque cuando fuimos Pobres Solamente Entre ellas Eran compañeras Ellas Mi únicas Amigas Y otros Dos amigos Que me olvidaron Hoy soy que tengo billetes De estar yo más gente Y esto he comprobado Que con monedas Solo amigos Y con los billetes Solo interesados Las monedas Las monedas y billetes Son muy evidentes Que te vengan Las monedas van en la bolsa Y los billetes Van en la cartera Con monedas puedes comprar Para lo que te alcanza Y no para lo que quieras Con billetes Lo que te gusta Lo que anda de moda Y hasta quinceañeras Pero señores La vida No la comprarían Ni con los billetes Ni con las monedas Y nos vamos Hasta el estado De México Mi razón Domingo con Domingo Domingo con Domingo Te vengo a ver Cuando será domingo Cielito lindo Para volver Domingo con Domingo Domingo con Domingo Te vengo a ver Cuando será domingo Cuando será domingo Cielito lindo Para volver Ay, 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 ay Mi bien quisiera Que toda la semana Cielito lindo Domingo fuera Ay, 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 ay Mi bien quisiera Que toda la semana Cielito lindo Domingo fuera Que todo el año Domingo fuera Que aquí hay Y no para lo que quieras Que el vive El estado de México Mi razón Y se partan De morir De morir De morir De morir De morir Todas tus ilusiones Todas tus ilusiones Nacen y crecen Cuando llega bonito Cielito lindo Domingo desaparece Todas tus ilusiones Todas tus ilusiones Nacen y crecen Cuando llega domingo Cielito lindo Domingo desaparece Ay, 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 ay Mi bien quisiera Que toda la semana Cielito lindo Domingo fuera Ay, 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 ay Mi bien quisiera Que toda la semana Cielito lindo Domingo fuera Que todo el año Domingo fuera Que aquí hay Y nos vamos Hasta nuestro lindo Tierra caliente Que arriba El Estado De México Y los más menores Playa Y nos vamos Con los temas Para la raza Pisteadora Compadre Que están pisteando Esta noche Este tema Se lo dedicamos A todos ustedes Mi razón A mi gente bonita Esta noche Queremos escuchar Ese grito De los borrachos Que te las voy a pagar Andas diciendo por ahí Lo que por mí No sufriste Que te quieres desvitar De alguna forma Comprar Lo que por mí No sufriste Y qué culpa Te soy yo Si a ti nunca Te gustó Mi manera De querer Si yo soy yo Hombre ya ves Hombre ya ves Y tú no supiste ser Lo que debes ser Lo que eres Y ese grito Por mi razón Que fácil Es saber Cuando el cariño Se acaba Y qué me quieres Comprar Si nunca me diste Nada Así quieres Terminar Y de una vez Aclarar Con lo que Tú andas diciendo Las cuentas Ven a saltar Verás Que en este cobran Me sales Bebiendo Y échale Playa Hasta la linda tierra Caliente Gracias Gracias Estado de México Qué bonito Gritan Compadre Qué fácil Es saber Cuando el cariño Se acaban Y qué me quieres Comprar Si nunca Si nunca Me diste Nada Mas si quieres Terminar Y de una vez Aclarar Con lo que Tú andas Diciendo Las cuentas Las cuentas Ven a saltar Verás Que en vez De cobran Me sales Bebiendo Las cuentas Ven a saltar Verás Que en vez De cobran De cobran Ahora vieja Patachorreada Tú a mí Tú a mí Me sales De viento Y nos vamos Con otro éxito Para todos ustedes Mi gente bonita Grabado En la más reciente producción Con nuestros amigos Del trono de México Se lo digamos A todos los enamorados De esta noche Nos vamos Con la melodía romántica Los éxitos Que ustedes ya conocen Pero esta noche Estamos bien contentos De estar nuevamente Con nuestro público bonito Y agradecemos Todas las bendiciones Que ustedes nos brindan Muchas gracias Se llama Para todas las chicas Cristópatas Esta noche En realidad Y es en el lindo Mujer Los Láneres De tu santo En realidad Solo quería felicitarte Que ya lo ves Por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad Todas mis cartas Serán broma Es verdad Y mis palabras Fueron solo soberaná En realidad En realidad Yo ya tengo Que me quiera Lejos de aquí Lejos de todo Lejos de aquí Y se la sabe Se la sabe Se la sabe Como dice Que se la haga Fuerte Ya me sabe Olvida lo que di ¿Qué dijiste chiquita? Qué bien Por eso te quiero Por tóxica y mentirosa Solo estaba jugando Si eso es Tú de contigo Ya lo ves Olvida ya la parte Que te amé Mirados en la arena Que yo ya olvidé Y ser feliz Como debes de ser Y olvidarte De mí Y como grita Víjate En realidad Tuve muchas veces La oportunidad De confesar Lo que no sentí Jamás En realidad Es todo lo que no Tiene que soñar Pero es muy tarde Que ahora tengo Que no hay En realidad Era difícil Olvidarte Nunca sabrás Que yo te hice Mucho en realidad Que se escuche No hay Olvida lo que di Que se escuche fuerte ¿Cómo dice? Dijer Muchísimas gracias Solo estaba jugando Solo estaba jugando Y eso es Tú de contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde En que te amé Mirados en la arena Que yo ya olvidé Y ser feliz Como debes de ser Y olvídate De mí Y nos vamos Hasta el Estado de México Mi gente Y que siga el ambiente Se llama el farolito Para ustedes ¡Cénalé! Y que sigan las fiestas Esta noche Y no me suelen Mi compadre En el parque de una plaza Habitaba un farolito Que alumbraba las frecas Cuando se atacan besitos Y con muchachos enamorados Paso, paso, pasito Y sobre todo A la madre Con paro, parolito Se rompe el paro Se rompe el paro Se rompe el paro Se rompe el paro Paro, paro, parolito Se rompe el paro Se rompe el paro Se rompe el paro Paro, paro, parolito Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp En el parque de Texcoco había un papá varonito Que alumbraban las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito Y sobre todo la jugada rompe el paro paronito Se rompe el paro Se rompió el paro, 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 paronito Para un paronito, para un paronito, para un paronazo, para un paronazo, para un paronito, para un paronazo, para un paronazo, para un paronazo. ¿Y dónde están, mujeres? Mujeres, mujeres, mujeres. A ver, compañía. ¿Qué vamos a hacer esta noche, compañeros? Queremos ver que hay más agentes, cocos, y las mujeres o los hombres, mujeres. Yo le voy a las benditas mujeres, compadre. A todas las mujeres, esta noche no me van a hacer quedar mal, compadre, porque en México y el mundo, mandan más chingón las mujeres, compadre. Se le hace que esta noche, vamos a ganar los hombres, compadre. Quiero escuchar fuerte, el chiflito y el grito de los hombres. Compadre, escucha nomás, qué chingón se va a escuchar esta noche, ese grito de las mujeres. ¿Qué te parece si todos juntos, compadre? Toda la gente, todos, 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 esta noche, vamos a divertirnos. ¿Y dónde está ese pincherito mexicano? Queremos vernos a todos echando desmenes de noche con las manos arriba y dice, suénale, profe. La manos arriba, la manos arriba. Arriba, 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 arriba. La manos arriba, compadre. Y se vienen los regalos, compadre. Vamos, compadre. Vamos a echar desmadres. Vamos a echar desmadres. Vamos a echar desmadres. Vamos a echar desmadres. Pero con los players de tu banda, compadre. A ver qué quiere el disco de los players de tu chingón esta noche. De este lado. Aquí en medio. Ahí va. De aquí al lado. Allá vamos para atrás, compadre. Allá va. De este lado. Lóbulo se arriba. Lóbulo se arriba. Arriba, 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 arriba. Vamos a echar. A ver, así, así, así. Y vienen los regalos de la noche, compadre. ¿Quién quiere el sombrero de tierra caliente, cabrones? Porque levanten la mano para el recho. Para este lado. Para este. Y en medio. Y en este lado. En medio, compadre. En medio, vayla. Compadre, pero volvíese para que no le quince el recho. A ver, compadre, queremos escuchar fuerte. Y dice. ¡Oh! ¡Oh! ¡De grito mexicano! ¡Suéltame, compadre! A ver, compadre, levanta arriba, compadre. ¡Allá! ¡Los más perrones! Y nos vamos con arriba y se borde. Es el dulzante de Michoana, México para el mundo. ¡Players! ¡El dulzante! ¡Pla, plá, 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 players! ¡Rigo! ¡Con rango y sábado! ¡Ahí están, mi gente bonita! Los temas bonitos que tenemos para todos ustedes. Temas nuditos. Y nos vamos con otro tema. Éxito tras éxito dedicado para todos ustedes. ¿Qué pasa, compadre? Lo que pasa, compadre, que como dicen allá en nuestro rancho, los tenemos sin resuellar, compadre. Vamos a mandarles un saludazo, compita. Dice, mando un saludo para la familia Pegasa, para la familia Rodríguez, Pegasa, compadre. Y le mandamos los saluditos para toda la raza que ya se reportó, compadre. Dice, mándenos un corredazo que ustedes grabaron. Dice, mando un saludo para mi amiga Carlita, que hace rato me hizo llegar un detalle especial en este día, compadre. Para mi amiga Naya, que está presente. Y para todas las chicas player, para mi amiga, para mis amigas Naya, para mi amiga Naya Jaemas, que está presente también en esta noche. Dice, mando un saludo para el gallo de Guerrero, compadre, y para toda su familia. ¿Dónde anda el gallo de Guerrero, compadre? ¿Dónde están los cochos que están pisteando en esta noche, compadre? ¿Y dónde está mi raza del Estado de México? ¡Compadre! ¡Ajuevemos, compadre! Yo quiero ver qué están tomando los cochos. Botecito, frillito, un tequilita, un mezcalito, un bucanita. Me quiero echar un trajito de tequila, compadre. Yo me quiero echar un pinche trago de botella, compadre. ¡Echele un ritmo ranchero, compadre! Vámonos con los demás perrones, compadre. ¡Los demás perrones! ¿Pero nadie trae botella o sí? ¿Dónde hay una botellita, compadre? ¿Quién trae botella que nos invita un pinche trago? ¡Échela pa' acá! ¡Es disco, compadre! ¡Es el disco de la playa! ¡Nos queremos chingar un pinche trago de botellita, compadre! ¡Pásenmela pa' acá! Porque les vamos a dedicar un tema que grabamos con nuestro amigo Gerardo Díaz. ¡Compadre, ya traen la botella de aquel lado, compadre! ¡Échela pa' acá, mijo! ¡Lo que pasa es que pa' que no haya pedo, compadre! ¡La ponen en un recipiente de plástico! ¡Échela! ¡Es jarabe de bebé, compadre! ¡Suéltela, compadre! ¡Aviéntmela pa' acá arriba! ¡Este tema se lo vamos a dedicar a toda la raza chambeadora, compadre! ¡Llénemos bien el pinche vaso! ¡Ile, compadre! ¡Llene el vaso bien! ¡Que lo llene, compadre! ¡Llénelo, compadre! ¡Llénelo, compadre! ¡Bien lleno, compadre! ¡Bien lleno! ¡Este tema se lo dedicamos a la raza pisteadora! ¡Como los players de tu Sandra, compadre! ¡Compadre! ¡Te voy a dejar la mitad de usted! ¡No se aborace nomás, compadre! ¡Échela! ¡Ahorita presentamos el tema perrón! ¡Éstale, está primero, compadre! ¡Éstale, está primero! ¡Es que yo me la acabo de todo! ¡Salucita, de buena, compadre! ¡Salucita! ¡Levanten los botes! ¡Levanten los que están pisteando esta noche! ¡Porque vamos a pistear y echar las madres, compadre! ¡Vamos! ¡Vamos a echarle! ¡Este tema se llama Monedas y Villentes! ¡Y dónde está mi raza pisteadora, compadre! ¡Y suena lo bonito compa, Javi! ¡Y! ¡Vamos a echarle! ¡Vamos a echarle! ¡Ay, grabamos mi gente! El que de todo se deja y de nada se deja, lo van a joder Porque este mundo es nervioso y si eres dormido, te van a comer No hay que confiar en la gente y hay mucha corriente con falso poder No hay que depender de nadie que al final de cuentas nadie te hace un bien Si no te ven los billetes se te hacen los gordos y ciegos también ¿Y usted qué dice, compadre? Eso es muy cierto mi compa, cuando yo era pobre pocos me ayudaban No había un montón de comida que alguien me ofreciera a cambio de nada Tal vez por ser gente humilde, ricos e insolentes a mí me humillaban Y yo en que estoy adelante, me tocan el hombro y me buscan la cara Ya no soy perro corriente, me ven diferente, ahora ellos me ladran Nunca hay comida para el pobre porque se arregó y entiendas el rey Pues ven mis bombones muy altas, camiones muy chicos, las hacen caer El mundo giraba más muertas y antes no tenía, hoy puedes tener Nosotros no teníamos nada y ahora que tenemos, esto hay que hacer Ayuda a los compañeros, los que sin dinero siempre estuvieron conmigo y usted Válgame la redundancia cuando no hay billetes, eres un engano Pero cuando ya los quieres, te dicen patrón, te llaman hermano Cambian en tu corredón y ofrecen su silla para que te sientes Las mujeres que se digan, te volván a ver, dicen que chulo vuelen No importa si eres casado, nadie te hace el feo y los dedos te quieren Aún hoy no sobren billetes, nunca hay que olvidarnos de las monedas Porque cuando fuimos pobres solamente entre ellas eran compañeras Ellas mi únicas amigas y otros dos amigos, primero olvidarlos Hoy soy que tengo billetes, me salio más gente y esto he comprobado Que con monedas son los amigos y con los billetes son los interesados Las monedas y billetes son muy evidentes que deben haber Las monedas van en la bolsa y los billetes van en la cartera Con monedas puedes comprar para lo que te alcanza y no para lo que quieras Con billetes lo que te gusta, lo que anda de moda y hasta quinceañeras Pero señores, la vida no la comprarían, ni con los billetes, ni con las monedas Y nos vamos hasta el Estado de México, mi razón No, 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 no No, 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 no No, 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 no Claro que te gusta, lo que te lo pibe No hay Surprise Gracias.